Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ojo la montaña Ojo cómodo a derecho Ta ca abajo mio Me mató otro Seu coborracho Products Salty Ricardo Me encargo Vamos para allá, dale En la montaña o abajo? En la montaña La próxima te dejo, Richard Un par de una banda, no? Una Termina el humo y todo En la montaña Me llevo de una Izquierda y derecha Izquierda y derecha Una adelante El humo tiene que haber uno Casi lo vuelo en el árbol Acá No quiero a otro, no quiero a otro No quiero a otro Vamos para adelante, vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Me ha llegado la piedra Mira Oh, esta piedra está de acuerdo Vamos, vamos Maté el último ahí Cuidado Quiero meter, por favor Muy bien Vito No, no Vito No, no que nadie Cuidado 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 Hay gente ahí Hay gente ahí, Richard? Seguro Demoteate Que te llevo una casa piola Cuidado Te llevo una casa piola No queda Motos llegando No, 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 no No queda No queda, no queda Otra otra Venga, 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 no hay dos pisos Y estos están a la derecha Llego de esto, lego de esto Está arriba, está arriba Se escapó Llego de esto también Está bien arriba de la escalera, mamen Está bien arriba de la escalera, mamen Vamos, vamos, eh, está tocado Guarda, tirámoslo Eh? What the fuck? Estaba re pegado Me tiraron Que onda eso de esto de allá atrás? Y vea, hay más gente, Gato Los del auto ¿El del auto? No sé, no quiero Ya tiene que haberla De aquí o no? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Pero que hay gente por ahí No mereceis No es tripina No es tripina Otra de al lado Lo ves? Avisame y tiramos a re Abre, abre, abre , aaaah Lo ganas el unico? tiro otro si si, per me pego otro con rifle hay bien otro auto, hay bien aaaay de aqui arriba mmm cava tiro va a curar gato son dos pero me zo voy siendo No Me he tirado detrás Se esta re bajando el resto Voy yo en la Axel, atento Más o menos por donde? Mira en este gato, mira en este gato, lo tengo en uno Voy No queda atrás, yo no queda atrás Cover en el Skippy Cover en el Skippy, eso no mal le digo Voy para arriba, Roti Tranqui amigo Nada para cura creo Nada, nada, nada Ojo de derecha Para mí de derecha se van a pegar Los pernos están arriba de todo Hay uno acá Están haciendo uno acá Allá entró uno ¡Auto! 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 ¿Qué haces? ¡Paró con por ahí! ¡Viene! Llegó Viene el rey Uno solo es Nada de todo Ahí está haciendo Afuera No hay nada de todo Lo mato, lo mato Lo hice mierda, lo hice mierda Lo hice mierda Está de su lado, Axel Vejo que se estaban pegando izquierda No va a postrir el techo así Tenía 7 de todo eso Están haciendo algo ahí Arriba del... Cuidado Cuidado El de derecha noqueado al de izquierda ¿Vale? Lo pegué mucho, crítico y pecho Tiréle para los guardes A ver, mirá la caseta, Ato Ahí veo uno noqueado a la caseta Murió, murió, murió Está tras el equipino que queda Quedamos uno de uno, Ato Debe ser la DOC Porque yo maté al RECE Dale Yo marco el de izquierda, Ato Mirá el de derecha Queda el de arriba, ¿no? Tiene un par de humo Fuera, fuera Tiene un par de humo Tiene un par de humo Fuera, fuera Tiene un par de humo Tiene un par de humo Voy a tirar las cuatro de humo Tiene un par de humo Tiene un par de humo Tiene un par de humo A ver Tiene un par de humo No le pegue nada Acá está Un par de kills, no? ¿Qué hicimos? No, 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 no O 17 creo